¿Qué tienen en común la Guayana Ezequiva, Alaska, la Patagonia Argentina y Palestina? Si no lo sabes, quédate y te cuento. Todas estas zonas fueron consideradas en 1938 como candidatas para crear en ellas un Estado para el pueblo judío. Sin embargo, nueve años más tarde, la que se impuso en la ONU fue la corriente sionista, es decir, la que estableció el Estado de Israel en el territorio de la Palestina histórica. Con la famosa Declaración de Balfour, el Reino Unido apoyó el objetivo de establecer un hogar allí para los judíos. Hay analistas que sugieren que al hacerlo, los británicos querían influir en el Medio Oriente de cara al fin de la Primera Guerra Mundial, pero terminaron desencadenando un conflicto que aún hoy es noticia. Y es que el mundo observa con horror lo que está viviendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza, donde Israel está bombardeando zonas residenciales, escuelas, mezquitas, iglesias, refugios de la ONU y hasta hospitales. Esta situación, que sabemos no es nueva, se agravó después de la operación armada que llevó a cabo Hamas el pasado 7 de octubre en zonas ocupadas por Israel. Ese día, miembros de ese grupo capturaron a colonos y militares israelíes y los llevaron hacia túneles en Gaza en medio de un intenso combate con el ejército de ocupación. Una situación extremadamente compleja que, según analistas de todo el planeta, tiene su origen en el despojo de las tierras, asedio y acoso de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino desde 1948 hasta nuestros días. Pero mientras la opinión pública mundial castiga con su repudio las acciones genocidas de Israel, hay quienes desde Venezuela apoyan estas acciones. Algunos opositores como Juan Guaidó y María Corina Machado cerraron filas junto a Netanyahu y avalaron el supuesto derecho a la defensa de la ocupación frente a los hechos del 7 de octubre. Ya antes, en 2019, la opositora María Corina Machado había expresado su agradecimiento al gobierno de Israel por haber reconocido al diputado Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela. En el año 2020, su partido también había suscrito, el primer ministro de Israel, por su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El primer ministro Netanyahu se convierte a nuestros muchos alias en la hemisfería y el mundo en recogiendo a Venezuela de vuelta al bloco de naciones democráticas occidentales que oponen despojo y opresión. En el año 2020, su partido también había suscrito un acuerdo de cooperación con el partido ultraconservador israelí Likud, el mismo que avala la limpieza étnica y el castigo colectivo del pueblo palestino. Esto en verdad no sorprendió a nadie aquí en Venezuela, porque ese sector de la oposición ha demostrado ser capaz de mucho más con tal de recibir favores desde el exterior, incluso de entregar una parte del territorio nacional en disputa, como por ejemplo la Guayana Esequiba. Estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. El Reino Unido que promovió la creación de Israel en la Palestina histórica es el mismo que en 1899 le robó a Venezuela la riquísima Guayana Esequiba. Pero lo que no todos saben es que en el territorio palestino hay mucho gas y petróleo, tanto como en el Esequibo. Y mientras Palestina ocupada sigue luchando por su derecho a existir, la Venezuela bloqueada por Estados Unidos y Europa libra hoy también una batalla por la recuperación de la Guayana Esequiba y sus recursos. Palestina y Venezuela, dos pueblos hermanados, en su empeño de hacer valer el derecho de vivir en paz. ¡Gracias!